Vámonos al comentario de el maestro Hugo Tilio Delgadillo, especialista y analista en temas de política internacional. ¿De qué nos va a hablar? Pues no sólo de política, sino de este campo de fútbol. ¿Recuerda usted el rumor que se empezó a correr el día de hoy de que un periodista mexicano, es decir, el director del periódico La Prensa se había robado unas camisetas de estos jugadores de la NFL y que puso obviamente en una situación vergonzosa a todos los periodistas. El comentario lo tiene Hugo Tilio Delgadillo. ¿Qué tal amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Hugo Tilio Delgadillo. Pues nada que tenemos que comentar el penoso incidente del robo del jersey de Tom Brady a manos de un periodista mexicano. Más allá de lo anecdótico y de la vergüenza mundial, nacional y mundial, que supone que el exdirector del popular diario La Prensa se acreditaba como reportero de deportes para realizar hurtos de artículos deportivos, lo cierto es que ponen en vergüenza a todo el periodismo mexicano. Eduardo, amigos del Punto Crítico, pone en vergüenza y en riesgo la calidad y la credibilidad de la organización editorial mexicana, es decir, de todas las empresas que forman parte de los soles. Este es el chistecito y la gravedad del asunto. Además, pone en riesgo la credibilidad sobre la prensa. Y por si fuera poco, he platicado con amigos que trabajan en ese medio y hay una gran incertidumbre porque una vez que se ha sabido esto, la credibilidad del medio va cayendo, va decayendo. Es decir, que el chistecito no nada más es una anécdota de un mexicano jocoso que se robó un jersey, sino que también tiene que ver con toda la política de Donald Trump y le damos la razón, que los mexicanos somos malos, bad, mexicano malo, que entra, incluso ya entra con pasaporte, entra con visa acreditado a robar. La vergüenza, la vergüenza no nos la vamos a acabar, pero muchas familias están en riesgo, están en riesgo su fuente de trabajo que se basa en la credibilidad de los medios de comunicación. Y nosotros, los periodistas, los comunicólogos que dependemos de esto, pues también nos sentimos agraviados por lo que cometió este señor, ya para qué digo su nombre, todo el mundo lo sabe, Manuel Camberos, que ha dejado de ser director de la prensa. Y desde aquí un saludo solidario a todos los reporteros, comunicólogos que trabajan en ese medio, por este trago tan amargo, tan feo que están viviendo, por algo que ellos no generaron y no hay que generalizar, no todos los periodistas mexicanos, ni todos los periodistas de deportes, ni toda la gente que trabaja en la prensa tiene estas mañas. Por eso, mis amigos, es este comentario y decirles que tengamos mucho, mucho ojo en quién ejerce esta valiosa profesión, esta profesión que no está hecha para cínicos. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico, soy Hugo Tilo Delgadillo y este fue mi comentario. Muchísimas gracias, Hugo Delgadillo. Mire, la verdad, lo sincero es que quienes ejercemos esta profesión de periodistas, pues debemos estar muy ceñidos a la verdad, a la verosimilitud, a los valores morales, a los valores éticos. Los periodistas nos debemos asumir como parte de la conciencia social. Cuando se dan este tipo de situaciones donde media el cochupo, el andar cobrando las entrevistas, el andar pidiendo dineros a cambio de no decir una cosa o decir otra, vender las medias mentiras o las medias verdades, bueno, esto simplemente desacredita la función del comunicador y del periodista. Lo que ha pasado con Mauricio Ortega, es director del periódico La Prensa, pone en jaque a toda la credibilidad de los medios de comunicación en México. Ya el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tomó la decisión de cancelarle la visa a Mauricio Ortega. El periódico La Prensa dio el comunicado el día de ayer, Organización Editorial Mexicana, en la noticia, con mi compañero Miguel Ángel López Farías, dio una versión comunicado oficial donde se deslinda de Mauricio Ortega y dice que va a proceder de acuerdo a lo que permita la ley en contra de él, porque esto no se vale. Eso no lo podemos hacer quienes nos dedicamos al periodismo, no lo podemos hacer los mexicanos, no lo podemos hacer los seres humanos. El defraudar la confianza que se nos ha depositado, simplemente destruye la imagen del periodismo en México. Va a costar muchísimo trabajo volver a acreditar nuestra imagen a nivel internacional. Este golpe que se nos ha dado es tremendo, pavoroso, pero desafortunadamente así son las cosas. Un tipo aprovechando su posición se metía a la casa de las víctimas, arropado con un café de periodista, a robar. Y no crea que es la primera vez que lo hizo. En anteriores eventos iba y hacía lo mismo. Cuando llegó el FBI y las autoridades mexicanas a su casa, resulta que tenía cascos, botines, gorras, pelotas, todo lo que se había podido hurtar de los vestidores donde le facilitaban la entrada. Tremendo, tremendo lo que ha sucedido el día de ayer. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con DTH. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias. Las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchas gracias. Con mi camión FAO o entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo o descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 0-1-800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti. En tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre Tomás.